Para que sientas lo que siento Aunque te duela muy adentro Para que sueñes junto a mí Para que sientas matarme Para que sientas lo que lloro Para que sientas matar mi vida Para que sueñes lo que sueño Para que sientas junto a mí Para que la des a mi lado Para que llores junto a mí Para que mueras a mi lado Para que al fin es junto a mí Quiero aquí soldado En una nube muy solo Yo sé, yo sé, yo sé Para que sientas, eh, matame Para que sientas, mata mi vida Para que mueras, oh, oh Para que sientas, junto a mi 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 Junto a mi